Y la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, aprobaron la implementación de un plan piloto que agilizará el pago de la gestión de cobro a los contratistas. La finalidad es establecer un proceso más directo a través de un sistema digitalizado y la reestructuración del documento de gestión de cobro. A partir de la fecha, son tres entidades que implementarán este plan piloto, entre ellas el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Economía y Finanzas. Acordado llegar a un desarrollo único relativo al pago de proveedores agilizado. Esto conlleva tres momentos. Una, en que nos estamos reuniendo para revisar la estructura del documento llamado gestión de cobro. Primero, limitarlo a lo necesario para los registros en la trazabilidad del proceso. Dos, con instrucciones del Contralor y del Ministro, se estableció una traza única directa. Es decir, a la fecha, nosotros lo que hacemos es que la gestión de cobro viaja a la contraloría para el refrendo desde la entidad, regresa a la entidad y luego entonces va a la tesorería para el pago. La propuesta es que en este nuevo proyecto la gestión de cobro venga a la contraloría general para el refrendo y directamente la contraloría pasa a la tesorería para los temas del pago.